Hoy yo estoy que me lo gato todo Y ser contigo mucho mejor Así que mueveme ese culo pa' atrás Cometo esa chapa, vibra No te me preocupe de na' Que aquí siempre hay pa' gastar No tengo IVA, pide lo que tú quieras Que baje con un millón en la cartera